A ver, a ver, iniciando la primera crash mision, estamos en Yu-Gi-Oh! Duel Links, pero tambien hay enlaces de Velo, los de los enlazados. Y bueno, aca estan las misiones de la fase 19, nos falta poco para terminar la habilidad, para pasar a la fase 20. Estoy jugando con Yu-Gi-Oh! a nivel 25, tengo Kaiba a nivel 12, y bueno, el resto de mis personajes no están totalmente desarrollados, pero poco a poco se va avanzando. Déjenme regresar contra Kaiba, mejor dicho, contra Yu-Gi-Oh! Con Yu-Gi-Oh! Y bueno, bueno, es así este video en especial, es mi primer video, sinceramente, y... Y bueno, estoy aca, este... tengo 500 gemas en el arcón, y quiero utilizarlas para alinear la caja que cabe salir. Vamos a comprar 10, 1. Nuestras posibilidades aca, a ver, unas posibilidades super 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 interesantes, por ejemplo, no? El señor de los vampiros, tenemos una carta de Kaiba, pero no es tan espectacular como... Como debería hacerlo, no? Por aca está, por aca está, por aca está, por aca está... Ah, estoy caído. Tenemos a Booster Glader, el escritórico de dragones, y al paladín oscuro. Como hacen esas cartas, supongo, todo fenórico como hace esas cartas. Al mismo Booster Glader, y... Y bueno, esta carta en particular que sirve para los... Para los... ¿Cómo le llaman eso? Bueno, exactamente para los lanzadores de consumidores, no? Activos que pueden acumular controladores mágicos, no? Y bueno, es una caja bastante especial en el bolida, no? Me gustó bastante y por eso decidí hacer un video acerca de esta caja. Y seguiré haciendo videos conforme pase el tiempo, eléjito al mismo, no? A ver, vamos a darle a comprar, 10 horas. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a comprar. 10 sobrecitos, 3 cartas en cada sobre. Ya, acá, a ver. Y ya, no, ya. Y esta de acá, 1800. Bueno, el carto como para añadirla, el deck. A ver, segundo sobre. A ver, un poquito de brillante. Ya, tipo psíquico, no utilizan mucho los psíquicos, sinceramente. A ver. Ya, otro tipo bestia, vamos a ver, siguiente. Tercer sobre. A ver, a ver, a ver, a ver. Excelente. Hay bastantes guerreros y psíquicos acá, eh. Otro, cuarto sobre creo que. Cañón, un tipo, ajá, perfecto. Para los tipos rocas. Ya, bacán, eh. Ya. Excelente, no se puede hacer lo de uno. El primero, el primero de muchos, el primero de muchos. Muy, muy, muy. A ver, a ver. Va a poder ser la quebrillante, ya. Agua cervase. Bien, bien, bien. Ah, muy interesante. Ya. Siguiente. que ahorita no toca ningún fuego cuando sale sale todo en este brillo y sale la cara de Yugi todavía esta es ya 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 psíquico, no juego mucho con los psíquicos sinceramente, yo soy más del lanzador de confuro y dragones, lógicamente demonios y también de cefalas en este, son tipos combatibles excelente también, este nos sirve para añadir un Buster Blade, ah, y es el de que se mete que te habla como es la carta, pues no se van a cavar los sobres, se hace que no toque ninguna ultra rara, a ver ya otro insecto y queda uno, ¿queda? ya perdí la cuenta ya, ya el samurai se escucha número 2 creo que esta es excelente excelente esto es lo que quería ver, a ver, a ver cada soul dinosaurio correctimos insecto y ahí termino solamente un Buster Blade ni modo ni modo, ni modo bueno, me encanta 10.73 y quiero comprar un sobre más pero quiero completar acá acá está excelente lo que necesito acá voy a seguir comprando conforme pasa el tiempo quiero ver si puedo conseguir el dragón meteorico negro porque ya tengo el dragón negro fojosos y también tengo el dragón meteorico así que, ah, es más, estoy grabando esto y esto espero que se grave si no se graba me va a dar un dolor de cabeza porque es irrepetible lo de acá voy a comprar un sobre bueno, 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 bueno negro meteorico, negro meteorico por favor es uno es uno solamente hay uno en la casa es uno 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 ahí va salvo no me toco para la próxima y yo también acá quería mostrarles acá también logré conseguir el dragón último de los ejércoles el dragón campeón lo llaman el dragón definitivo también lo dicen oye su nombre original no, Blue Eyes Ultimate White Dragon o Blue Eyes Ultimate Dragon Globus y bueno, con Sijin, acá estamos si lo haces cero cartas, que eso quiere decir que yo lo tengo en directo por otro lado, acá, en el chat de Stovey, solamente me falta a Sijin si se cae en Sijin, casi Jinn y Sangra ya, tengo dos Sjonga, dos Kase Jinn en ningún Sijin, 3, 3 y 5, vienen 5 de cada uno otra que quiero es esto, una parte espectacular lógicamente ya tengo el Warden de la Red pero todavía falta por ahí, falta crecer un poquito más y acá en Wunder Sjonga lo he conseguido casi todos los sobres acá de hecho he tirado todito en mis puntoditos, mis unas las he tirado y tengo este, tengo al Dragón Negro Calavera o al Dragón de Pereno Negro, bien, todas están en cero solamente queda un sobre por abrir y hace que cartas me van a tocar esta de acá, que lógicamente ya la tengo a ver esta de acá y esta de acá ese es el único sobre que queda, el cortador sobre 1 acá les sale una especie de cursor cuando toco la pantalla, miren, 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 miren como muevo, como muevo acá sale un sobre y bueno, no vale la pena terminar de comprarlo no? tal vez cuando me sobran eso cuando me sobran gemas podría terminar de comprarlo Y bueno, hay en Wonderful Sky, hasta acá, el famoso dragón de cráneo negro, o el dragón de calavera negro, o el The Skull Dragon, famosísimo, dragón de cráneo, bueno, el dragón de cráneo negro es, el famoso con boca al cráneo, el cráneo convocado, o Simón de Skull también. Y bueno, eso básicamente es el video de ahorita, por favor, suscríbanse, bueno, si les gustó el video, mejor dicho, suscríbanse a mi canal, que voy a empezar a subir videos, cada vez que pueda, si es posible, todos los días, para mantenerlos actualizados de cómo va mi cuenta, me gustaría inclusive, hoy participé en la World Championship 2017, pero lamentablemente no pasé de las eliminatorias, llegué hasta... Plata número 5, y ahí lamentablemente perdió un video y me bajaron a Plata 4, y estaba así, 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 pero me quedaba en Plata 4, no podía subir de ahí. Y bueno, voy a estar mostrándoles cómo voy con mis demás personajes, cómo voy desbloqueando los personajes, y ya, nos vemos en la siguiente, pues muchachos. Adiós, muchísimas gracias.